¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro foro AMIC Violencia contra periodistas en México, mirar más allá de las estadísticas esta modalidad de encuentros que estamos realizando desde el AMIC para vincularnos con los temas claves del país y también conectarnos con otro tipo de actores, de agentes que están trabajando también en temas que nos conciernen como objeto de estudio. Yo les doy la bienvenida a quienes nos acompañan a través de nuestra página de Facebook y también a quienes están aquí reunidos con nosotros en esta sala virtual. Le doy con esto entrada a quien será el moderador de este panel, alguien que pues es conocido por la comunidad AMIC, el Salvador de León Vázquez, es profesor investigador titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es coordinador del doctorado en estudios socioculturales en esta misma institución, doctor en estudios científicos sociales con especialidad en comunicación, sociedad y cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en el periodo 2017-2019, donde actualmente es vicecoordinador del grupo de investigación de estudios de periodismo. Ha sido también jurado del Premio Nacional de Periodismo y pues justo la línea de periodismo y comunicación pública ha sido su línea de investigación. Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos y por moderar este panel. Muchísimas gracias, Claudia, y pues agradezco mucho la oportunidad y el espacio que abre la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, comunidad muy querida por mí, por muchos, por supuesto. Agradezco al comité actual, a nuestra presidenta Doris Milda Flores, por este espacio para reflexionar sobre un asunto que nos preocupa bastante a varios de los colegas y también, por supuesto, de quienes ejercen el periodismo de manera profesional, que es este asunto de la violencia que se ha vivido desde hace ya bastante tiempo y que se ha empezado a documentar por lo menos desde hace dos décadas y que, pues, ha escalado, ¿no? La preocupación es que cada año, en lugar de aminorar, parece incrementarse el problema de las agresiones, cuyo, cuya expresión extrema es el asesinato de periodistas, pero junto con el asesinato hay otros treinta y ocho delitos que la Fiscalía Especial para la Atención a los Derechos en Contra de la Libertad de Expresión han documentado y tienen al menos mil cuatrocientas veintiséis indagatorias abiertas sobre este tema, setecientos treinta y ocho periodistas se han han solicitado la protección del mecanismo de protección a periodistas, hay delitos de diferentes modalidades y tipos, desde las amenazas, los secuestros, las agresiones directas, las tentativas de asesinato y de secuestro, también el abuso de autoridad, que también el Estado ha sido uno de los mayores agresores de periodistas y así ha sido documentado por diferentes instancias como artículo diecinueve, la Asociación Civil Internacional, también este por CIMAC en lo que se refiere a las agresiones de género en contra de las mujeres periodistas y otras instancias y la falta de sistematicidad no nos ha permitido como identificar de manera clara cuál es la dimensión de esta problemática y es por eso que ahora hemos invitado a especialistas a que nos platiquen y nos ayuden a entender, a hacer un diagnóstico y un análisis de esta situación y como bien lo decía Claudia, pues bueno, diferentes tipos de agentes en primer lugar y ahora los voy a presentar con su semblanza propia, pero primero los nombraré quienes nos acompañan, quienes han accedido a platicar y a dialogar con nosotros y plantearnos esta situación de manera más profunda, la profesora investigadora Yenue Zárate de el CIDE, nuestro colega también Jorge Bravo, académico de la UNAM y también integrante de la Asociación Mexicana de Investigados de la Comunicación, al igual que Yenue, pero además también presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y Nefertiti, perdón Nefertiti Santa Cruz, que es la encargada del mecanismo de protección a periodistas en la Ciudad de México y voy a permitirme leer la semblanza de cada uno de ellos Bueno, Yenue Zárate Valderrama, investigadora feminista, es profesora investigadora en el programa de periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE maestra en Sociología por la Universidad de Birmingham doctora en Periodismo y Comunicación de Masas por la Universidad de Westminster, Inglaterra actualmente es profesora en la licenciatura y posgrado de comunicación de la Universidad Iberoamericana también es profesora, como decíamos, en el CIDE pertenece a la mesa directiva de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores dirigió el documental No Callar Nuestras Voces sobre Mujeres Periodistas que además ha resultado reconocido recientemente fue coordinadora del equipo de investigación en Ciudad de México del Global Media Monitoring Project 2020 así como investigadora de Walls of Journalism Study un gran proyecto de investigación internacional, cross-nacional sobre las prácticas y la cultura periodística y del proyecto latinoamericano en educación en periodismo su investigación actual estudia a las mujeres periodistas en contexto de violencia Jorge Bravo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México es autor del libro El Presidencialismo Mediático profesor de la UNAM, articulista del periódico El Economista y la revista Proceso actualmente es director general de Digital Policy espacio especializado en el ecosistema digital, telecomunicaciones y radiodifusión y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI y Nefertiti Santa Cruz Suárez licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el máster en Igualdad de Género por la Universidad de Castilla-La Mancha además cuenta con diversos cursos en derechos humanos realizados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales entre su experiencia profesional destaca el litigio en materia civil, familiar y de derechos humanos y tiene experiencia en la coordinación de diversas actividades vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de pueblos originarios, derechos de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia y derechos de las niñas, niños y adolescentes pues muchísimas gracias por estar aquí y en una primera instancia pues quisiera pedirles y además de que ustedes pudieran desarrollar también de manera libre lo que ustedes consideren necesario apuntar y señalar pero en una primera instancia ¿cómo podríamos entender la problemática, el diagnóstico y como dice nuestro tema más allá de las estadísticas ¿verdad? en una reflexión de lo que esto significa en el caso de México de las agresiones, la violencia contra periodistas y maestra Nefertiti si gustas comenzar a platicarnos ¿cómo se ve esto desde el mecanismo de protección a periodistas? Sí, claro Buenas tardes a todos y todas agradecemos este espacio en nombre de la licenciada Tobian Levesma Rivera la invitación y el espacio que nos brinda la MIG justamente realizar un diagnóstico de la situación de la violencia nos lleva a reconocer el problema de la violencia generalizada y la corrupción y la impunidad que ha colocado a los periodistas en una situación de riesgo a causa de su labor identificar que el número de agresiones y las amenazas a consecuencia de su actividad ha incrementado también es importante tenerlo diagnosticado no obstante desde nuestra labor como institución en la Ciudad de México podemos refrendar este compromiso de ser una ciudad de derechos y de ser una ciudad refugio que justamente cuenta con un marco de actuación legal y voy a enfatizar en este punto este marco legal nos ha permitido como institución realizar metodologías procesos de atención integral para la atención de la violencia es necesario decir que como institución nosotros tenemos un firme compromiso de proteger la vida la libertad la integridad física y psicoemocional de las personas de los defensores y de los periodistas justamente realizando todas aquellas acciones que nos permitan garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad vale la pena destacar que este marco jurídico precisamente nos permite realizar una estrategia de atención integral no solamente enfrentando las causas bueno de forma reactiva sino también preventiva dentro de este enfoque preventivo podemos destacar que el marco jurídico nos permite realizar espacios justamente de acciones de capacitación espacios de aprendizaje fortalecimiento de las habilidades y herramientas para reducir los riesgos que favorecen las agresiones a los periodistas nosotros como institución creemos que la labor preventiva es necesaria y justamente este marco legal nos capacita y nos faculta para hacer una actividad preventiva a través por ejemplo del desarrollo de talleres de protección capacitación en el ejercicio de la libertad de expresión capacitación en periodismo y perspectiva de género pero también destacamos la prevención de la violencia en los espacios digitales a través de estas capacitaciones podemos mitigar y reducir los factores de riesgo también podemos destacar que como institución nosotros brindamos ese acompañamiento ese acompañamiento precisamente con un enfoque de víctimas un enfoque diferencial un enfoque intersectorial con perspectiva de género lo cual nos permite no solamente tener los riesgos ir más allá también nos permite identificar la atención que se requiere en la esfera psicoemocional dos medidas que vale la pena rescatar de este mecanismo de protección es justamente la atención que se le da a las afectaciones psicoemocionales por ejemplo a través de la atención psicológica y a través de una vinculación a la clínica del centro de sueño y neurociencias de la universidad autónoma metropolitana justamente con esta estrategia que es innovadora nos ha permitido realizar un diagnóstico un tratamiento y ha generado investigación en los impactos de la violencia en la esfera psicoemocional pero en la calidad del sueño lo cual es importante también tratar desde la esfera de la investigación sin duda alguna este marco legal nos permite también desarrollar colaboraciones interinstitucionales contar con esa andamiaje fortalecimiento tanto de las instituciones locales como de las federales y de la organización civil nos permite precisamente desarrollar un modelo de atención integral más allá de enfocarnos en las acciones reactivas estamos en favor de lo preventivo finalmente yo creo que más allá mirar más allá de las estadísticas también nos implica desarrollar estos datos cuantitativos que son más importantes para desarrollar estrategias pero también desarrollar lo cualitativo ver lo que nos hace falta dentro del marco de actuación y justamente es precisamente que hemos podido detectar que la ausencia de un de un marco legal que brinde la protección el ejercicio de la libertad de expresión nos lleva a generar vacíos legales para las instituciones que justamente no tienen este marco jurídico de actuación sin este marco jurídico se permite perpetuar la impunidad perpetuar los vacíos legales y justamente no va a haber esta prevención no va a haber el acompañamiento y mucho menos el ejercicio pleno llevar el tema de la reflexión de los indicadores sobre todo establecer estos cimientos de un de un marco jurídico nos lleva precisamente a desarrollar cómo podemos atender el problema de la violencia es parte de ese diagnóstico de situación de la violencia justamente cómo lo vamos a atacar y cuál es el fundamento para atacarlo y justamente qué nos hace falta esa sería mi reflexión muchísimas gracias bueno destaco elementos importantes de la participación de Nefertiti la importancia del marco jurídico para dar un marco de actuación y también una institucionalización a la tensión a las agresiones en contra de periodistas un marco jurídico que empezó primero a nivel federal y luego después fue permeando hacia las entidades federativas en este caso la Ciudad de México y la Ciudad de México pensada como una ciudad refugio en tanto que este marco puede aportar en la labor preventiva en el acompañamiento a las víctimas en el acompañamiento y atención a las afectaciones psicoemocionales que me parece que por lo menos en las investigaciones y trabajos de que los colegas hemos realizado sobre el problema de violencia contra periodistas ha quedado un poco desatendida esta dimensión de lo psicoemocional y la necesidad de mirar estos indicadores para ir fortaleciendo cada vez más esos vacíos que pueden presentarse y no perpetuar la impunidad que es también uno de los problemas más graves Jorge Bravo desde tu trabajo como académico y ahora también en la presidencia de la MEDI ¿cómo se vislumbra este problema? Muchas gracias Salvador primero un agradecimiento y una felicitación a la iniciativa de la MIX desde luego a su actual presidenta la doctora Doris Milda y a las colegas y todos los colegas que están aquí quienes nos ven y nos escuchan hay que tomar en cuenta que la libertad de expresión es un derecho tanto individual como colectivo cuando se atenta cuando se agrede o cuando se lleva al extremo una agresión a un periodista es decir cuando se le asesina esa libertad de expresión en su vertiente individual resulta afectada porque se agrede a quien informa a quien comunica o al mensajero como se suele decir pero también afecta a la colectividad porque ese periodista ese comunicador y no estamos incluyendo aquí a dirigentes y a personas de defensoras de derechos humanos que también se ven involucradas en las agresiones pues afectan a una sociedad por eso parte de las metodologías cuando ocurre un asesinato es ver qué temas estaba investigando ese periodista para tratar de identificar de qué manera esa afectación a un derecho individual afecta a una colectividad el tema y el título pues de este seminario de este evento dice ir más allá de las estadísticas pero Salvador compañeros las estadísticas es lo que nos tiene en este momento platicando del tema son estadísticas absolutamente escandalosas hemos perdido la sensibilidad en otros países cuando se agrede a un periodista o cuando se le asesina es motivo de escándalo en ese país hay muchos países que puedo mencionar que se escandalizan cuando hay atentados a los periodistas y en México hemos perdido la sensibilidad hay un dicho que dice que lo que no se mide no se puede mejorar y en México tenemos el caso contrario lo que se mide se puede empeorar realmente los atentados las agresiones contra los periodistas han ido incrementando y voy a mencionar los datos que en este caso son de artículo 19 pero que nos muestran la dimensión de un problema estructural colectivo político y social durante la presidencia de Vicente Fox murieron 22 periodistas normalmente identificados con causas que tienen que ver con la libertad de expresión pero no necesariamente es así el siguiente sexenio que fue el de Felipe Calderón fueron 48 o sea se duplicó más que se duplicó y no parece haber realmente una sensibilidad del Estado en el siguiente sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 47 y en lo que va del actual gobierno son 22 o sea ya alcanzó la cifra de Vicente Fox estamos ante un problema salvado que no es de un partido político que no es de un sexenio es de un Estado y de una de una situación de violencia estructural contra la libertad de expresión el derecho de acceso a la información y quienes ejercen estos derechos para informar a una colectividad ya nos parece muy natural y más adelante me gustaría decir como incluso la sociedad se ha sumado como agresora también de periodistas de activistas de defensores de derechos humanos cuando pensábamos que era monopolio del Estado o de los poderes fácticos la sociedad las personas comunes y corrientes como tú y yo empiezan a agredir cada vez más a los periodistas muchas gracias Jorge bueno también destacar algunos de los aspectos que has tocado como para ir planteando la línea del diálogo verdad este efectivamente estas estadísticas terribles escandalosas y terribles deben de movernos a ver cuál es la dimensión de este problema que es estructural que es de un Estado más allá de los partidos que ha venido permaneciendo ha tenido una permanencia que como decía también al inicio por lo menos se ha empezado a medir desde el año 2000 pero también habría que ver qué es lo que habría antes del año 2000 y sobre lo cual tenemos poco dato pero este que podemos sospechar que también era igual o quizás más terrible no lo sabemos y la necesidad de identificar cada vez que ocurre una agresión tú hablabas del asesinato pero a lo mejor pudiéramos pensarlo de manera más amplia frente a las diferentes a los diferentes tipos de agresiones cuáles son los temas que ese periodista está trabajando y por qué se le quiere censurar por qué se le quiere callar de una manera tan fuerte como es en el caso de los asesinatos o de cualquier tipo de agresión y que muchas veces en esta en estas investigaciones que se realizan de parte del Estado para identificar o para establecer los móviles de las agresiones se trata de minimizar muchas veces verdad la causa como la labor periodística que realizaban estos informadores e incluso en ocasiones hasta se se cuestiona su calidad de periodista y se llega a criminalizar a las víctimas Genue tú cómo ves el problema desde este trabajo que has estado haciendo que atraviesa ya no solamente el Estado mexicano sino de manera más amplia a nivel internacional este el trabajo que has hecho por ejemplo con los periodistas de Colombia y lo que ves ahora desde los marcos más amplios y pues cuál es la posición de México cómo ves tú desde esta mirada más amplia la problemática gracias es un gusto estar con todas y todos ustedes y que me han invitado aquí en el AMIC para dialogar pues bueno siguiendo a lo que dicen Jorge Bravo y Nefertiti bueno desde desde la academia y después te voy a responder la pregunta sobre Colombia el periodismo o sea lo que hemos analizado y lo que sabemos también y se ve es que el periodismo es una profesión peligrosa en México por tanto vemos las cifras o sea si vemos artículo 19 el comité para protección a los periodistas Freedom House que nos dicen nos dan indicadores alarmantes no solamente de asesinatos sino también de desapariciones de silenciamiento de todas las múltiples violencias que estás mencionando Salvador no solo de 2000 a 2020 se documentó 156 periodistas que han sido asesinados y asesinados por tanto llevamos cuatro administraciones desde la administración del presidente Fox que hemos presenciado un aumento de la violencia hacia periodistas y que no ha decrecido entonces esto es alarmante y por eso los focos internacionales están sobre México porque a pesar de que no estamos en una situación propia de un conflicto armado como sería en el caso de Colombia estamos con una con grandes cifras de asesinatos hacia periodistas entonces uno de los factores de esta violencia en contra de los periodistas está interrelacionada con obviamente los cárteles de la droga las fuerzas armadas que también ejercen violencia y coerción hacia periodistas el estado y bueno entonces tenemos un contexto hostil en donde las y los periodistas están operando y están tratando de ejercer su derecho a la libre expresión en condiciones también precarias no de trabajo como conocemos que bueno varios colegas en la academia han documentado la precariedad laboral que viven que viven periodistas en las redacciones que hace falta salubridad social prestaciones vaya que ni siquiera cuando cuando son asesinados les pagan pues los gastos funerarios y esto es también pues es delicado cierto entonces y esto también va ligado hacia sus bajos salarios bajos salarios perdón la precariedad que tienen la inestabilidad también laboral que tienen que están privilegiando los periodistas freelance más allá de periodistas de tiempo completo de medio tiempo que lo cual les brinda seguridad de estar en un pertenecer a un medio asimismo eso lleva a la inseguridad laboral la esta inestabilidad y por supuesto que no tengan contratos laborales es también digno de analizar porque o sea lo que me refiero es que va abonando a un contexto de precarización laboral dentro de un contexto violento para ejercer el periodismo en México entonces bueno todo ello todo ello va digamos está ligado a también que cuando existen agresiones que puede haber silenciamiento que puede haber autocensura de periodistas y también que tenemos un panorama de 98 o me parece 99% de impunidad en resolución de asesinatos a periodistas entonces si tenemos un alto nivel de hostilidad hacia la prensa un ambiente violento en el país y impunidad en asesinatos amenazas o crímenes hacia nuestros periodistas pues entonces vaya quien esté ejerciendo el derecho a la libertad de expresión hoy en día en México sabe que lo está haciendo bajo peligro y por eso empezaba diciendo el periodismo se ha convertido en una profesión peligrosa en nuestro país desgraciadamente y entonces no hay castigo no hay persecución de culpables por lo tanto pues matar un periodista en México puede ser algo normalizado y común y eso me parece que es lo delicado o sea una pregunta provocativa que haría aquí sería más allá de esta normalización de que traemos cifras de violencia y testimonios de periodistas cruentos y desgarradores que realmente podemos hacer o que realmente está haciendo las instituciones para contribuir a que acabe o que disminuya esta violencia hacia periodistas es muy complejo yo lo sé yo vengo de la academia y por supuesto construir este tipo de investigaciones realizarlas publicarlas pues lleva mucho tiempo y estamos hablando claro de periodos que pueden o no contribuir a entender el fenómeno con mayor claridad sin embargo pues cuando estamos en estos foros internacionales debatiendo la situación de periodistas en México pues no recuerdo quién decía hace unos momentos sin duda se quedan asombrados de la situación que tienen las periodistas y los periodistas y la falta de resolución y responsabilidad por ejemplo del Estado y se quedan atónitos al ver de que sigue creciendo la violencia y que vaya los periodistas continúan trabajando dentro de este contexto lo que yo me enfoco lo que me especializo es en mujeres periodistas entonces vayan aquí tenemos un doble desafío porque no solamente es un contexto violento y hostil de violencia hacia la prensa sino también tenemos un país feminicida misógino y qué sucede con las mujeres periodistas que tienen este doble desafío de ser periodistas en medio de esta hostilidad y de ser mujeres periodistas con todo lo que conlleva ser mujeres periodistas que ya entendimos o fuimos entendiendo poco a poco dentro de la academia y dentro del gremio de periodistas que no es lo mismo hay una categoría distinta genérica que lo llevan las mujeres periodistas en el cuerpo simplemente por el hecho de ser mujeres que pueden tener mayores acosos y múltiples tipos de amenazas disímiles a las de sus colegas bueno pues yo quisiera empezar por ahí y respecto a lo que me preguntabas de Colombia sin duda son casos de estudio que puede pensarse que son similares por el hecho de la violencia multifacética atravesada por varios actores cárteles de la droga en el caso de Colombia paramilitares en el caso de México bueno las fuerzas armadas y demás actores que contribuyen a la violencia contra los periodistas sin embargo claro son casos de estudio completamente distintos pero podemos encontrar rasgos similares en el comportamiento de los crímenes hacia periodistas de silenciamiento y de impunidad y también rasgos interesantes en la resistencia de periodistas y de sociedad civil hacia estos embates violentos de diversos actores pero eso es lo que yo encontraría pero sí lo vería un poco más como con más cuidado porque sí hay una tendencia a comparar Colombia con México y me parece que no son fenómenos sí violentos pero con características totalmente distintas y hasta ahí llego muchas gracias y sin embargo a pesar de ser tan distintos creo que vale la pena mirar los aprendizajes porque los periodistas mexicanos le han aprendido mucho a los periodistas colombianos y se han vinculado y han establecido ciertos lazos y redes y ahora que en México precisamente ante la inacción del Estado este contexto hostil del que hablas las condiciones precarias la inestabilidad laboral que además afecta principalmente a un cierto sector de periodistas que son estos periodistas freelance o los que deciden este tomar un proyecto periodístico más crítico como tenemos aquí que en un momento más va a participar nuestro colega Darwin Franco con Zona Docs y otros proyectos de este tipo y que ese vínculo por ejemplo con los periodistas colombianos les ha ayudado a entender cómo se puede actuar frente a condiciones estructurales tan graves que aunque son diferentes pero las estrategias y los aprendizajes pueden aportar y el tema no solamente de la censura sino también de la autocensura que también tú tocabas este frente a estas condiciones pues muchas veces se opta y se toma la decisión por callarse para poder preservar a veces hasta la vida no así de dramático puede ser el tema me gustaría preguntarle a Claudia si tenemos preguntas o comentarios o participación de los colegas y de las personas que nos están escuchando y si les pudiéramos dar voz para que también lo conozcan los expositores y pudieran ofrecer alguna respuesta y por ahora solo hay comentarios al respecto de que bueno es muy cierto lo que están planteando y de esta pues esta complejidad del panorama no como hay muchos factores que analizar y que justamente por eso hace la problemática compleja es lo que nos están comentando por acá por redes muchas gracias y bueno frente a estos desafíos que ya se plantearon este de una manera a mí me parece muy muy clara y cruda como es el el asunto este pues entonces cuál es la actuación que deberíamos de tener hacia dónde debemos avanzar cuál es la propuesta que que se podría ir construyendo ya tenemos aquí este un avance con los mecanismos de protección con el acompañamiento de lo que ya nos hablaba Nefertiti con respecto a estas formas de prevención pero también de atención a la a la violencia y y regreso nuevamente contigo Nefertiti para bueno a partir de lo que ya tú misma planteaste y han planteado Genue y Jorge pues cuál cuál sería el el hacia el futuro cercano como pensando en en vías de atención no digo de solución porque sé que el problema es bastante complejo pero cómo atender estos desafíos que qué es lo que se está trabajando en este momento y justo una deuda del estado es precisamente velar porque exista un marco legal incentivar que las que las legislaturas de cada una de las entidades federativas armonicen su cuerpo jurídico porque es importante señalar que a pesar de que existen unidades estatales de atención justamente no tienen las facultades y atribuciones de un mecanismo real de protección y precisamente hay que acotar lo que no está en la ley no está permitido realizar de forma general justo con este principio de legalidad si no está atribuido en una ley no lo pueden realizar las instituciones públicas es por eso la urgencia y la necesidad de que exista este marco legal de actuación para la creación de los mecanismos no solamente de protección sino de atención integral para las y los periodistas justamente una estrategia que creo que es necesaria es la prevención y la prevención a través de estas facultades atribuciones incluso responsabilidades de cada una de las instituciones nos lleva precisamente a ir sensibilizando en materia de protección pero también a tener acciones efectivas estratégicas para la atención es importante también que justo se requieren de esas instituciones especializadas en los mecanismos de protección para poder ir de la mano a través de una prevención un acompañamiento y una prevención integral justamente no dejarlos solos en una ni dispersos los casos sino simplemente atacar desde la raíz y la raíz precisamente la deuda del estado es la ausencia de este marco del legal que se está tardando para para vincular para establecer facultades y distribuciones a cada una de las instituciones a través de este marco jurídico y bueno hay dos preguntas que quisiera hacerte otra vez Nefertiti con relación a esto que nos planteas en primer lugar por ejemplo además del marco y de la institucionalización que se requiere para hacer este acompañamiento pues es necesario también el tema de los recursos ¿no? justo para poder enfrentarlo y pues en los trabajos que se han publicado muchos de los periodistas se quejan de la falta de fondos de la falta de recursos para que los mecanismos operen tanto el federal como los de las entidades estatales y la otra sería preguntarte ¿cuál es la mejor ley que tenemos en este momento la de avanzada que pudiera representar como un ejemplo para las otras ahora que dices de armonizar el cuerpo jurídico en todos los estados que de hecho solo pocos estados tienen un instrumento legal para atender las agresiones en contra de periodistas entonces ¿hacia dónde podríamos mirar ya sea de las propias leyes que existen en el país o afuera del país en un ejercicio como de derecho comparado no lo sé justamente es primero la institucionalizar los mecanismos de atención especializada y para ello a través de esas leyes la creación de fondos lineamientos de acción social y de protección integral sin lugar a dudas la ciudad de México ha presentado y tomamos si tomamos en cuenta este parteaguas en la cultura de la prevención en el modelo estratégico de atención integral justamente es hacia donde vamos no solamente mitigar las situaciones de riesgo sino también ir más allá abordar los impactos en las afectaciones de calidad de vida los impactos laborales hacer ese abordaje de forma integral y es por ello que es la ciudad de México ha sido y ha establecido un parteaguas en materia de legislación para la protección de las y los periodistas sin lugar a dudas esta ley si la revisamos nos lleva más allá de generar estos mecanismos nos lleva a generar mecanismos que van a abordar de forma integral la protección de los periodistas muchas gracias Nefertiti y Jorge desde la MEDI cuáles son las posibles propuestas que se podrían plantear como lo ves tú bueno me refiero a ti desde la MEDI por el cargo que ocupas ahora pero por supuesto también como especialista académico de estos temas de los medios y el periodismo muchas gracias Salvador tenemos que ver que este fenómeno y este problema que he dicho que es estructural se ha vuelto cada vez más complejo cada vez más actores intervienen en él y además hay que decir que incluso es hay innovaciones a las agresiones tradicionales que sufren los periodistas los comunicadores los activistas y las personas de defensoras de derechos humanos se han sumado algunas nuevas incluso muy recientes por ejemplo el sexenio pasado se inauguró el espionaje a los periodistas con un famoso software que fue noticia nuevamente hace unas semanas el famoso Pegasus es decir se ha sofisticado el espionaje y las agresiones a los periodistas utilizando este tipo de herramientas software que además se compran desde el Estado esa fue una innovación y parecía que pues ya habíamos visto todo Salvador y no a esa agresión digamos cibernética y tecnológica se sumó una que ya es propia del actual gobierno que es además el ataque a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión que es algo que no habíamos visto al menos con la frecuencia es decir ahora no solo es a los periodistas sino a las ONGs o a las organizaciones de la sociedad civil organizada a quienes que se les cuestiona desde el poder y hay otra innovación que no habíamos visto antes hay una plataforma de comunicación social a través de la cual desde la más alta instancia del poder ejecutivo se cuestiona constantemente a los periodistas a los medios por lo general que tienen una visión crítica de las políticas del actual gobierno de tal manera que ha ido escalando hay muchas propuestas este mecanismo debe mejorar por cierto otra innovación es que se intentó desaparecer este fideicomiso al final no ocurrió y permanece pero tiene pocos recursos no es suficientemente efectivo y tendría que mejorarse y también hay que mencionar la parte que aquí ya se adelantó un poco que tiene que ver con la profesionalización con los propios medios de comunicación las propias empresas periodísticas no dan los elementos suficientes a los periodistas para ejercer su profesión no solo en términos de protección como podría ser la seguridad social un seguro de vidas o estrategias que precisamente en países como Colombia han sido exitosas que es coordinar en ciertos temas evitar las exclusivas porque a los periodistas nos encantan las exclusivas tener yo el tema pero si lo que se quiere proteger es la libertad de expresión y desde luego la vida y la integridad de los periodistas se informa de forma colectiva varios medios al mismo tiempo abordan un tema que por lo general suelen ser de temas muy delicados del crimen organizado el narcotráfico pero las empresas tienen también una responsabilidad y cada vez se documenta más cada vez hay más datos yo te puedo decir Salvador a quienes nos están viendo y escuchando que un operador de una plataforma de movilidad o de entregas de alimentos gana más que un periodista cuando un periodista tiene una formación tiene una especialidad tiene que estarse capacitando constantemente tiene que estar informado y no tiene una respuesta profesional en cuanto a tener un mejor salario y eso solo es un caso que te puedo comentar muchas gracias el tema efectivamente escala cada vez más verdad y hay diferentes aspectos que podemos ir sumando a la discusión por ejemplo ahora tú planteas la responsabilidad de los empresarios que también tienen que cumplir forman parte también de este problema estructural como estructura el mercado la empresa no solamente el estado y esto tendría que ser compartido y podríamos agregar también a mi me parece a la propia sociedad y los periodistas suelen quejarse también de este asunto de cómo a pesar de este peligro en el que hacen su labor estos riesgos que corren para poder informarnos muchas veces la sociedad valora poco ese trabajo esas entregas que nos hacen y también forma parte de esta este asunto de la normalización de los periodistas de que parecería que se puede atacar y agredir a un periodista sin que pase nada realmente la impunidad de la que hablábamos tú mismo Jorge hace un momento apuntabas y creo que se te quedó por allí en el tintero pero a lo mejor ahora nos puedes decir este cómo también la sociedad agrede a los periodistas sí desgraciadamente tenemos que admitir que la sociedad en general pues salvo sectores muy interesados involucrados como algunos de los que estamos aquí que desde la academia desde las organizaciones etcétera desde comisiones de derechos humanos están interesados la verdad es que la sociedad tiene poco poca preocupación poco interés por las agresiones incluso a veces los periodistas o los comunicadores no tienen una buena percepción ante esa propia sociedad la colectividad no ha entendido la importancia que tienen estos derechos que le impactan directamente si vemos incluso estadísticas métricas índices de quienes tienen más credibilidad en una sociedad por cierto está en el caso de México está el ejército pero los medios de comunicación y los periodistas suelen estar en la tabla media baja solo arriba porque ya sería el colmo solo arriba de los partidos políticos o de la policía pero no tienen una gran credibilidad y por lo tanto no hay una defensa y no hay una preocupación social por agresiones de este tipo que es muy específica de México porque no ocurre en otros países al menos con el claro desinterés y poca preocupación y la naturalización de la violencia que vemos en México Muchas gracias Jorge lo di por hecho no lo comenté pero ahora lo digo verdad ya muchas veces también normalizamos estas reuniones y esta forma de interacción a través de estas plataformas pero quien desee plantear alguna pregunta tenemos las diferentes herramientas del chat de también este las los comentarios en las redes y tenemos aquí ya una pregunta pero antes de darle voz a la pregunta quisiera primero para agotar la ronda pedirle a que ella nos diga su mirada su visión sobre los cómo poder atender estos desafíos que ya se han planteado y quizás ayudarnos a complementar y a redondear las ideas que ya nos comentaron Nefertiti y Jorge Sí, claro pues sí complemento lo que dice Jorge que dentro de todo este panorama que yo estaba hablando hace unos momentos de hostilidad y violencia hacia las y los periodistas en este sexenio podemos incluir también esta estigmatización desde las conferencias mañaneras hacia ciertos periodistas críticos y eso también es preocupante es como la cereza en el pastel de ya de por sí en un ambiente hostil mayor hostilidad entonces pues bueno tendríamos que problematizar que está sucediendo también ahí y esta normalización de estos ataques de distintos frentes pues bueno pensando en estos desafíos que se tendrían que hacer pues pienso en lo que nos platica Nefertiti de todo el andamiaje legal del mecanismo que sin duda es muy interesante y yo lo aplaudo porque bueno es un mecanismo que su fin su misión es proteger defensores pues como le dice el nombre personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que están pasando por momentos pues de amenazas y de posibles homicidios aún así en me parece que fue en marzo el CIDE y la Ibero hicimos un foro de sobre periodistas desplazados en donde bueno tuvimos investigación académica y ahí se presentó el diagnóstico sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de la Ciudad de México y lo hizo una investigadora que se llama Itzel López me parece y es muy interesante porque bueno una persona externa al mecanismo les hace esta evaluación y recuerdo que en estas recomendaciones que les hacía pues atentamente hacia hacia el mecanismo era que tenían que precisamente mejorar esa visión integral de proteger a las personas defensoras y periodistas y en este sentido que que tenían que ponerle especial atención a la salud que no solamente ella decía no solamente es cuestión de que puedan tener salubridad sino que hay personas que necesitan medicinas específicas y que como no tienen trabajo porque son periodistas desplazados pues no pueden acceder y tienen pues estas estas dolencias importantes y otro punto era la educación de los hijos porque muchas de estas personas pues se desplazan con familias y entonces el sistema de educación pública no permite extraer a los hijos y después en otro estado a la mitad del año inscribirlos entonces de pronto decían bueno se puede lograr se podría lograr un acuerdo para que no haya tanta afectación también a la familia porque es otro punto que no solamente son las personas que están bajo la protección sino son las familias que también se convierten en víctimas indirectas ¿no? de este desplazamiento por otro lado también decía la vivienda que bueno muchas de estas personas reportaban que se sentían inseguras que habían sufrido muchos acosos en las calles en donde estaban y por otro lado la perspectiva de género que se medía hasta hace unos años estos casos o se analizaban estos casos de protección a periodistas con la misma tabla ¿no? y era y era una nuance ¿no? era un aspecto que se tenía que ver con mayor pues delicadeza porque por supuesto que las mujeres periodistas se desplazan con toda su familia y tienen condiciones distintas en su desplazamiento y eso no lo estaba contemplando el mecanismo me parece que ahora tienen pues no recuerdo cómo se llama pero comisiones de género y pues bueno eso puede ser interesante ver los resultados analizar los resultados a futuro cómo va cambiando realmente esta esta perspectiva de género o no ¿no? sobre todo a mí lo que me compete es la protección de las mujeres periodistas que si lo vemos claro más allá de las estadísticas yo hago análisis cualitativo no le tienen confianza al mecanismo ¿no? porque primero es el del gobierno y segundo por su efectividad y porque no las ve como periodistas en toda su dimensión mujeres ¿no? y vaya eso yo creo que es un desafío ¿no? este y que y que claro con las cifras que tenemos ya de periodistas asesinados asesinadas y y este y bajo amenaza me parece que sí tendrían que estar un poco más vaya a la altura de pues de las circunstancias por otro lado a mí me parece interesante estás hablando de Colombia ¿no? también estas uniones entre el gremio el gremio periodístico entre la academia y la sociedad civil que fueron sumamente efectivas en Colombia y que y pues bueno ahorita en México estamos intentándolo hace pues ya son dos años me parece dos años y medio fundamos una red de protección a periodistas por parte de la UAM y con un acuerdo interinstitucional de varias universidades la Universidad Etuya Salvador de Aguascalientes la Vera Cruzana obviamente la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y Azcapotzalco la Iberoamericana y muchas y muchas otras más junto con organismos de la sociedad civil y periodistas buscando pues pues este en esta noción de protegerse desde distintas perspectivas de forma unida a periodistas ¿no? entonces pues bueno Darwin ahora es el director de la mesa coordinadora el flamante nuevo director y este y es muy interesante ¿no? porque entonces estas uniones que hacemos entre entre academia y periodistas pues pueden resultar en alianzas estratégicas ¿no? o sea y no estar como decíamos aislados y cada uno trabajando por su lado y pues tal vez tenemos el mismo fin pero no lo estamos haciendo de forma conjunta ¿no? entonces una de las pues como somos académicos en la mayoría una de las primeras pues acciones fue crear un foro dentro de muchas otras ¿no? crear un foro internacional de diálogo sobre la situación de las y los periodistas que invitamos a periodistas sociedad civil y academia los tres dialogando me parece entonces eso que el diálogo es esencial para para poder aliarnos ¿no? desde distintos frentes para solucionar poder ofrecer cierta luz no solucionar sino cierta luz a este a este problema ¿no? entonces mi sugerencia es escuchar ¿no? escuchar los diagnósticos que les hacen escuchar a la sociedad civil escuchar a la academia ¿no? porque cada uno estamos en distintos frentes y bueno y por último una manera que yo encontré dentro de mi investigación para poder para poder dar a conocer el tema a ver voy a regresar un momento o sea yo pienso que en medida de que las personas conozcan a las y los periodistas cualitativamente no como cifras sino cualitativamente que las vean las pueden empezar o sea las humaniza y las empiezan a respetar de alguna otra manera ser una periodista de Tijuana de Guanajuato de Michoacán de donde sea entonces uno de los fines que yo hice con que yo encontré y que estoy experimentando con mi investigación es hacer un producto audiovisual más allá de un artículo académico hice un producto audiovisual que es un documental para mostrar lo que viven las periodistas y precisamente todas las violencias que viven en México y a mí me parece interesante no solamente como un recurso educativo porque por supuesto soy profesora y soy investigadora sino como un recurso para que una vez por ejemplo unas chicas de secundaria me dijeron ay que interesante yo no sabía nada de estas periodistas y de lo que vivían entonces a lo que me refiero es que se puede llegar a otros públicos y en medida que la sociedad empieza a conocer más a sus periodistas pues se pueden acercar más y ya no son una cifra de a ver a quién cuál más o uno más a la lista sino son yo insisto que estos 156 periodistas que han sido asesinados en un periodo de 10 años en México son 156 inteligencias que son irreemplazables entonces en medida que se conozcan pues se pueden un poco más apropiar de sus periodistas o sea de quiénes le están trayendo la información muchas gracias y efectivamente se ha sido también una demanda de los propios periodistas que no se les vea como números que se les vea como personas como familias como bien lo has dicho con todas sus afectaciones que han tenido había un proyecto que era nuestra aparente rendición y que incluso tenía un memorial por ahí en internet todavía está accesible se llama tú y yo coincidimos en la noche terrible me parece que tiene esa o tenía creo que se dejó de documentar pero tenía esa función de presentar a cada una de las víctimas a cada uno de los periodistas caídos quienes eran toda su trayectoria sus logros su familia etcétera verlos como como personas y qué importante es eso me parece tenemos aquí una pregunta y no sé si tengamos más Claudia te pregunto mientras doy lectura a esta pregunta de Domaya Dossi que dice una pregunta muy puntual y para nuestros colegas panelistas quien desee atenderla dice qué herramientas son necesarias para que las empresas apoyen a los periodistas y antes bueno de darle la palabra a los panelistas Claudia no sé si hay alguna otra pregunta que para poder sumar varias y que a lo mejor los panelistas puedan tomar la que deseen responder y hacer una ronda o varias de estas preguntas y hacer una ronda hay otra pregunta de Pati Andrade para Jorge Bravo dice en su intervención comentaba que además de los 22 asesinatos que se han cometido durante este sexenio la sociedad también está agrediendo a los periodistas cree que la actitud de ataque a los medios que ejerce el presidente en sus mañaneras está influyendo en la violencia de la sociedad hacia ellos y ellas creo que también ya lo apuntaba de alguna manera Jorge pero este si quisiera profundizar sobre eso pues ahí están estas dos preguntas verdad una repito que herramientas son necesarias para que las empresas apoyen a los periodistas de Domaya Dossi y de nuestra colega Pati Andrade este como como está afectando esa narrativa del presidente de en sus mañaneras esos ataques hacia la violencia de la sociedad hacia los periodistas y bueno pues adelante el micrófono abierto quien desee tomar la palabra Jorge gracias Salvador para agradecer primero la pregunta a Pati Andrade yo creo que Pati tú tienes la respuesta pero la voy a reiterar cuando desde el poder se ataca a los medios pues es más factible que otros funcionarios poderes fácticos como el crimen organizado o incluso la propia sociedad como ya ocurre pues cometan agresiones y ataques contra personas y periodistas defensoras de derechos humanos terminaría el comentario diciendo que si si abona a un caldo de cultivo lo vuelve más propenso a un clima de intimidación y terminaría diciendo que en todo caso pues corresponde a los lectores a las audiencias y a la prensa no al gobierno evaluar la calidad de la información señalar y rectificar los desaciertos y sesgos de los medios de comunicación al momento de informar el gobierno no es el juez de la prensa sino es la propia prensa la prensa los medios las audiencias los lectores la calidad de la prensa y el periodismo se combate con más calidad en el periodismo y en la propia prensa Nefertiti y Genue quisieran complementar o profundizar sobre estas ideas sí creo que justamente hablar de una herramienta como tal necesitamos visualizar justamente incido mucho en el marco jurídico el marco jurídico de actuación nos va a dar facultades tanto a las instituciones pero también a las entes privados y es necesario poner en la agenda pública la importancia de dotar con una responsabilidad a las empresas en este sentido justo como una coordinación justo como también como un convenio con las empresas y las instituciones pero sobre todo fundamentado en este marco jurídico coincido totalmente que es necesario humanizar más allá de de ver cantidades de cifras impactos es necesario ver y un abordaje que nos lleve a dotarles a los periodistas de las herramientas necesarias para la prevención referente a este diagnóstico que nos realizaron a través de este diagnóstico de periodistas desplazados es justamente se elaboró un marco de convenio de colaboración con el mecanismo federal precisamente necesitamos justamente tener esas herramientas jurídicas que nos permitan ir abordando de forma gradual mediante convenios mediante celebración de acuerdos la atención integral me quedo con esta parte de cuáles dotar de herramientas a través de las herramientas jurídicas que justo nos lleven a atribuciones y facultades y responsabilidades de las empresas del sector privado también gracias tefertiti y que no pues pues la pregunta que hacían sobre sobre esta estigmatización del gobierno pues si tiene un efecto que resuena o sea de alguna manera hace permisible que gobiernos estatales o que personas de altos mandos de gobiernos estatales ataquen periodistas y se ha documentado o sea se ha documentado en este sexenio este efecto que resuena en este esta digamos permisibilidad de ataques del gobierno hacia la prensa crítica nuevamente y pues sobre la pregunta de de qué herramientas serían necesarias de las empresas para apoyar a periodistas pues es que no es una cuestión me parece solamente de las redacciones y de los medios esto tiene que ver con pues un contexto de México y de precarización laboral que no solamente está en los medios de comunicación entonces me parece que también podría una pista podría ser sobre derechos laborales no mayor estabilidad laboral menor precarización a periodistas o gente que que realiza otras profesiones y también sin duda las audiencias pueden podría ser que ayuden a proteger a sus mismos periodistas o sea de despidos o o de o de las mismas amenazas que estamos hablando y ahora ya ha habido una reforma a la ley federal del trabajo pero anteriormente el outsourcing era un mecanismo que utilizaban las empresas precisamente para evadir toda esta responsabilidad y se contrataba a veces a los periodistas a veces ellos ni siquiera sabían que estaban contratados por outsourcing entonces eso precarizaba también su su propia labor y está documentado también por varios colegas académicos en sus trabajos bueno está contemplada una participación de darwin franco para hacer un cierre general pero antes de eso nos dice nuestra presidenta doris que podemos si alguien tiene alguna pregunta aquí en en la sala de zoom puede tomar la palabra y hacerla de viva voz entonces pues si alguien quisiera hacerlo aquí abra su micrófono y directamente puede plantear si claudia y bueno yo me animaría a hacer esta pregunta porque justo pensaba a raíz de lo que decía a través de qué figuras estrategias podemos vincular todo esto que ustedes nos están compartiendo con universidades y asociaciones estatales y otros organismos a nivel regional porque me parece que se trabaja mucho y se hace visible lo macro lo que ocurre a nivel general del país pero justo lo que decía yo no me hacía pensar en la necesidad de también destacar y reforzar lo que se puede y lo que se está haciendo a nivel local porque justo atendiendo a estas condiciones particulares de cada región es que las problemáticas presentan condiciones diferentes y problemas diferentes que tendríamos también que estar mirando desde la academia pero además reforzando el trabajo colectivo con quienes inciden a nivel local y también en esa misma línea que pensaba otra vez a raíz de lo que decía Genue de qué otra forma podemos difundir lo que se encuentran las investigaciones además de los artículos me parece muy provocador el hecho de pensar en productos audiovisuales porque creo que los reportes que se están generando desde las organizaciones son los que trascienden a los medios pero las investigaciones que es importante que estén en artículos también tendrían que poder generar otro tipo de materiales para hacer pues este trabajo de visibilización del problema desde otras dimensiones además de lo numérico que no es menos importante como bien señalaba Jorge y precisamente un análisis reciente de la UNESCO señalaba esto que son los periodistas de las regiones los que suelen ser más agredidos verdad y pues me parece muy relevante esta pregunta que haces Claudia nuestros colegas panelistas les pediría una respuesta breve para poder dar pie ahora al comentario de Darwin sobre esto que nos plantea Claudia que fueron me parece dos ideas verdad lo de las regiones y lo de qué otras acciones se pueden hacer para vincular a los a los académicos a las asociaciones a la sociedad a los periodistas así quieres adelante nefertiti si justo yo creo que estos espacios y encuentros de la academia la academia debe asumir un papel fundamental realizando estos encuentros porque porque van a detonar en la generación de políticas públicas que precisamente nos lleven al análisis regional particular y diferencias específicas por región también nos van a llevar a generar estas herramientas de análisis y sobre todo la generación de políticas públicas es fundamental que la academia pueda visibilizar a través de sus investigaciones a través de provocar diálogos a través de foros incidir justamente en los poderes en las instancias en las instituciones de forma que se haga visible la necesidad de políticas públicas gracias yo yo pienso que sí o sea es como que no es un paso muy común que se da bueno que yo he visto que vemos en la academia salvo darwin porque él es este como decimos todo terreno que es periodista académico pero es de pronto en esta estructura académica que ya sabemos cómo escribir artículos y es parte de lo que hacemos de pronto hacer un documental o hacer un producto audiovisual pues no es fácil no es fácil y al mismo tiempo pues sería un reto también de hacer alianzas porque el problema de hacer productos documentales audiovisuales es que requieren de mucha inversión de mucho dinero entonces talento hay nada más falta el dinero para hacerlo entonces pues no sé yo sé los pongo ustedes a la mic a zona docs o sea gente que puede que tal vez pueden crear este tipo de fondos pues para fomentar estos proyectos de investigación yo les platico este proyecto de investigación nace por un fondo de la unesco que normalmente nos reuníamos cada año en un en un foro de seguridad de periodistas en oslo y como fue la pandemia el año pasado pues nos dieron a ciertos investigadores investigadoras nos dieron el fondo para hacer este documentales entonces claro en un primer momento yo dije como voy a hacer un documental no o sea yo hago artículos pero después pues bueno fue una invitación interesante y que bueno parte también de 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 la academia y de esta de esta necesidad de mostrar también pues lo que estamos encontrando ¿no? pues para otro tipo de públicos completamente distintos que lo que normalmente nos nos leemos y dialogamos y discutimos ¿no? amablemente Gracias Jorge ¿tú quisieras complementar algo sobre estas ideas? Gracias pues voy a tomar al vuelo la propuesta de Genue sobre hacer materiales audiovisuales y tengo que decir que recientemente se estrenó en una plataforma de streaming que todos conocemos que es Netflix un documental sobre Manuel Buendía ahí empezó todo con Manuel Buendía precisamente y más allá de lo que podamos recriminarle porque es un es un material que no pasa en los medios comerciales no pasa en los medios públicos tuvo que hacerlo una plataforma global tuvo que admitirlo que se menciona ahí que es esta tormenta perfecta de la que hemos estado hablando hay corrupción hay crimen organizado involucrado hay poder político hay temas que investigaba Manuel Buendía vinculado con el crimen organizado y con los políticos hay impunidad pero hay algo más hay desconfianza en las instituciones y hay una deficiente aplicación de la justicia ese documental muestra a cabalidad esta tormenta perfecta de la que estamos hablando y mientras comentaban veía los casos pues de los periodistas asesinados y muchos son medios comerciales la mayoría los medios no están unidos para enfrentar este tema recientemente publicaron un desplegado cuando fue la agresión a la periodista de milenio y finalmente complementaría diciendo que a veces de manera involuntaria pero los propios medios se convierten en cajas de resonancia de la propia delincuencia organizada la exposición de acciones criminales cuando se realiza sin contexto y de manera sensacionalista puede convertirse en propaganda a favor de los maleantes por lo tanto se requiere muchísima responsabilidad editorial al abordar estos temas y no solamente reproducir estos videos que eso es exactamente lo que pretenden estos grupos criminales que veamos su mensaje tal cual muchas gracias Jorge Nefertiti Yenue doy la palabra ahora a Darwin para el comentario final bueno no sé si así se llama comentario final adelante comentario integral creo que se oye mejor y quizás también como el difícil sobre todo por la relevancia que que ha tenido lo que Yenue Jorge y Nefert nos han compartido que trataré como de precisarlo como en tres ideas es decir México junto con otros países tiene marcos legales que han sido tomados como referencias para la defensa de la libertad de expresión y el problema que nos encontramos tiene que ver con la aplicación con quién lo aplica cómo se aplica de qué manera se aplica y eso también digamos está aunado a lo que comentaba muy bien las pocas como labores de prevención justo para evitar llegar a los escenarios que no queremos llegar es decir a la comisión de estos delitos que a diario se cometen contra las los y las periodistas en lo ancho y largo del país y ahí artículo 19 ha sido como muy importante la labor de documentación pero también lo hace la propia red de periodistas de a pie con su informe mensual y muchas organizaciones que están preocupadas en muchos casos mucho más que el estado en poder brindar marcos que nos permitan entender qué está sucediendo esto sobre todo en un escenario donde la violencia no sólo es sistémica es decir es estructural forma parte muchas veces de el actuar de los estados los gobiernos sin distinción de cualquier tipo digamos de corriente ideológica si las hay como tal en el país o de partidos políticos pero también es sistemática es decir porque se recurre a este tipo de agresiones como una forma con la cual se pretende acallar una verdad y que también lo mencionaban pues no se mata a la verdad asesinando a un periodista que ha sonido este como grito combatiente de cuando se hacen las manifestaciones cuando lamentablemente un compañero o ha sido asesinado o se cumple un año de ese asesinato que permanece impune con ese 99% de impunidad o que se recuerda quienes siguen todavía desaparecidos porque hay 24 compañeras y compañeros que están desaparecidos en un escenario digamos de un contexto violento en general que nos perjudica sí a los periodistas porque estamos ahorita hablando del tema pero a toda la población y precario en un sentido digamos económico que agudiza todavía las circunstancias de violencia y como lo he explicado muy bien dentro de ese escenario pues hay violencias estructurales que todavía tienen mayor énfasis por ejemplo en la manera en cómo se ejerce el periodismo siendo mujer o siendo digamos desde una comunidad indígena o trabajando fuera de las grandes digamos zona metropolitana del país donde hay como condiciones más o menos digamos como preestablecidas no sólo para llevar a cabo un mejor trabajo sino para tener como opciones de defensa de acompañamiento en caso de que exista algún tipo de amenaza que no es lo que viven compañeros que están en la Sierra de Zongolica o que están en el sur de Jalisco o que están digamos en comunidades indígenas en el norte de Chihuahua por mencionar solamente alguna de ellas la clave aquí que lo dijeron los tres muy bien es cómo logramos comunicarlo y cómo logramos establecer puentes entre todos los actores la red en la cual ahora yo integro buscamos como ese vínculo entre los tres sectores es decir la academia los propios periodistas y la sociedad en general y también digamos las universidades que le han entrado ahorita ya están pero le entraron también tarde al tema como le han entrado tarde al tema de la violencia en general en el país pero la clave es cómo logramos comunicarlo y yo creo que ahí quienes hacemos el periodismo tenemos un rol muy importante que implica como esta reflexión muy profunda sobre qué tipo de periodismo hacemos y si ese tipo de periodismo que hacemos en realidad habla de lo que les importa a las personas porque esta disociación de la realidad que luego se ve en los medios versus la realidad que vivimos todos y cada uno de nosotros en las calles pues hace que de repente las personas consideren que lo que están viendo los medios no refleja su realidad y entonces ahí nos ha faltado el volver como a lo básico como a la raíz de este periodismo cercano a las personas vinculada a las personas sobre todo porque nos ha hecho mucha falta hacernos socialmente necesarios para que entonces como precisaba también cada una de ustedes las personas puedan digamos indignarse enojarse salir con nosotros a manifestarse porque entonces considera que cuando se agrede un periodista es una agresión desde luego terrible y dolorosa para ellos para su familia para todo el gremio pero sobre todo es un atentado contra nuestro derecho a saber y el derecho que tenemos todas y todos a la verdad que es ese bien público con el cual como periodistas trabajamos y el cual también hay que decirlo y con esto yo concluiría porque creo que ha sido como muy valioso y muy significativo lo que compartieron todo esto también en un escenario de polarización donde desde las esferas del poder bueno ahora se habla de entre Juanel López Obrador y el quien es quien y las mañaneras pero cada estado tiene sus réplicas en Jalisco tenemos ahora las que les han llamado las semaneras que son estas ruedas de prensa de Enrique Alfaro donde el otro día justo a un reportero y un medio que ha mantenido una perspectiva crítica ya no les contesta preguntas porque para él son ocurrencias y bajo ese preciso tiende a llamar como lo hace el Faro como lo hace si no en Guanajuato como lo hacen muchos gobernadores de mentirosos a medios que mantienen una postura crítica y eso exacerba la violencia que vivimos yo aplaudo mucho no solo por formar parte del comité actual de la MIG sino que la propia MIG también digamos abra esas fronteras disciplinares aunque formamos parte del mismo ámbito de la comunicación para pensar estos temas porque nos competen y creo que la academia tiene mucha información se ha generado mucho conocimiento y lo que nos ha faltado es como lo comunicamos para que salga de las esferas de nosotros y claro que nos leemos y nos admiramos y discutimos nuestros textos pero allá afuera la mayoría de parte de las personas no tienen un gran conocimiento sobre lo que ocurre y entonces la producción digamos de documentales o de piezas de otro tipo son importantes y allá a lo mejor nos hace falta pues empezarle también digamos a abrir el diálogo con quienes generan estos productos porque a lo mejor nuestras competencias en términos de edición de cualquier tipo no son tan bastas pero hay personas que podrían ayudarnos y que a lo mejor estarían interesados para que no solo como el documental digamos que ahora podemos ver en Netflix de Manuel Bendía sino hay muchas piezas documentales que están ahí y que hablan de este escenario y ahí podemos también aprender un poco de lo que ha hecho Temoris Greco justamente generando piezas documentales para hacerlo yo concluiría que el reto es grande y que es como dicen los compañeros que salieron a marchar aquellas primeras veces pues ni uno más ni una más y no más sangre que implica digamos también el ejercicio de la memoria para recordar que los crímenes están impunes y mientras existe la impunidad existe también el escenario para que otros más puedan agredir a las o les periodistas en este país muchísimas gracias darwin agradezco mucho la participación de nefertiti santa cruz de jenue zárate de jorge bravo y ahora también de darwin franco por supuesto la atención de los colegas las colegas que nos han acompañado y las demás personas participantes tanto en la sala de zoom como en las redes sociales muchísimas gracias por su atención y pues ahora dejo la palabra a claudia para que haga el cierre de la sesión muchísimas gracias albador yo agradezco además de a los panelistas y a darwin todoterreno como bien lo mencionaban por acá tu participación gracias por aceptar moderar este panel y bueno por el apoyo para esta actividad y antes de despedirnos pues le daría la palabra a nuestra presidenta para que entregue las constancias simbólicamente de participación ya se las haremos llegar oficialmente a nuestros panelistas Doris pues me sumo el agradecimiento Claudia muchas gracias a las y los participantes de este de este foro a Ayenuen Efertiti Jorge Salvador Darwin y por supuesto a ti Claudia por la organización de este foro y bueno justamente como decía Claudia este es el momento como protocolario de la entrega de constancias entonces la asociación mexicana de investigadores de la comunicación otorga el presente reconocimiento a Nefertiti Santa Cruz Suárez Jorge Bravo Torres Cotto Genué Zárate Valderrama Salvador de León Vázquez y Darwin Todoterreno Franco Míguez por haber participado en esta tarde en este foro violencia contra periodistas mirar más allá de las estadísticas que como decíamos al principio se inserta en esta búsqueda de la AMIC por discutir los problemas públicos del país muchas muchas gracias a todas y todos los participantes les agradecemos mucho su participación les agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen al otro lado de la pantalla sé que en esta tarde tuvimos algunos problemas técnicos pero en breve estará el video en YouTube también muchísimas gracias y bueno antes de cerrar y de estéril los seguimos invitando a que si tienen desde los grupos de investigación la intención de promover algún foro de este tipo o cualquier otra actividad pues los canales están abiertos para que se acerquen y podamos planear esto en conjunto les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y pues nos veremos próximamente en otra actividad de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación muchas gracias y buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias